Corazón Andino Sigan todos bienvenidos Aquí comienza Corazón Andino Corazón Andino José Arriba El baile El ritmo Para todos ustedes Dinkus Corazón de María Suben las manitas bien arriba Suben las manitas bien arriba ¡Vamos chicos! ¡Vamos chicos! ¡Andinas! ¡Andinos! ¿Cómo se baila? La originalidad en nuestra danza marca la diferencia. ¡Somos cristales! ¡Somos cristales! ¡Aquí baila discurso Corazón de María! ¡Balba! 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 ¡Vámonos para el blog a los tres gentes! ¡Corazón de María! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Yo soy sincero, yo te quiero, aunque no venga aquí mién Pero no sabes mi pasado, yo soy feliz en el de casar Yo soy sincero, yo te quiero, aunque no venga aquí mién Pero no sabes mi pasado, yo soy feliz en te casar. Yo soy feliz en te casar, yo soy feliz en te casar, yo soy feliz en te casar. Yo soy feliz en te casar, yo soy feliz en te casar, yo soy feliz en te casar. Yo soy feliz en te casar. Yo soy feliz en te casar, yo soy feliz en te casar. Yo soy feliz en te casar.